¡Atención! ¡Atención! ¡Todas las personas del Perú! El día 13 de abril, Jueves Santo, a partir de las 8 de la mañana, estará en el anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima, el Dr. R. R. Suárez, en una gran cruzada de milagros y sanidades. Vea algunos de los milagros que suceden en las cruzadas realizadas por el gran hombre de Dios. ¿Por qué estaba usando esas muletas? Por la columna. ¿Le dolía mucho? Sí, 10 años. ¿Diez años? ¿Cómo llegó caminando aquí? ¿Sin ellas no caminaba? No. Póngalas ahora en la espalda. Un buen japonés es el que camina sin muletas. Camina en el nombre de Jesús. Es muy lindo, hermanos, lo que Dios hace. ¿Y a usted qué le pasó? El médico me dijo que tengo que hacer terapias todos los días porque mis brazos tienen, ¿cómo se dice? Bursitis. Bursitis. ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace unos tres, cuatro años. ¿Y ahora cómo está? Vean, hermanos. Gracias a Dios, estoy curada. Está curada. Jesús es bueno. Ella no tenía fuerza. Ahora se pone de pie. Estoy muy feliz. Ella no se ponía de pie. Nunca lo hizo. Póngala de pie aquí. Se puso de pie. No se ponía de pie. No, no se sostenía. Temblaba como gelatina. En la deja se caía a un lado y al otro. Jesús la curó ahora. ¿Y tú, amiguita? Yo tenía un problema en la garganta. ¿Cómo hablaba antes? El tartamodeaba bastante. ¿Estás curado? Sí. Repite. Jesús me curó. Jesús me curó. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Él es todo para mí. Él es todo para mí. Mi vida le pertenece a Él. Nunca más voy a tartamudear. Hace varios días apareció un bulto aquí. Y ha aumentado. Un bulto en la tiroides. Sí, era hipotiroidismo. Ajá. Y hice una oración y Dios arrancó la hormona. Ajá. Y yo dejé de tomar el remedio. Pero después volví a crecer. Ajá. Y hoy ya no tengo nada. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Entrada libre para todas las personas. El gran hombre de Dios hará un clamor especial por tus peticiones. El doctor R. 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 Suárez también orará por usted y por su familia. En las cruzadas, Dios hace grandes milagros. Ven a recibir el tuyo. Gran cruzada de milagros con el doctor R. R. Suárez. Entrada libre. Entrada libre. Entrada libre. No la puedes perder. Será inolvidable. El gran hombre de Dios hará un maestro. No la permite pero seu amor debe dar la tirión. Just una, tú. No lo haces. Gracias.